Hola, no te puedes perder esta receta que es una delicia. En mi infancia siempre la comía y la compraba en la tienda, en la bodega y la acompañaba con una deliciosa malta, Maltín Polar. Acompáñame a hacer esta receta. Lo primero que vamos a hacer es añadir el agua a la olla, que son 125 mililitros de agua. Si no tienen para medir, pueden utilizar media taza de agua, que es igual a 125 mililitros y vamos a añadir el papelón. Es recomendable que mejor lo piquen, si es posible, en pedacitos para que se le derrita mucho más rápido y vamos a añadir los 5 clavitos de olor para que hagamos nuestro melado, que es la mezcla principal de nuestras galletas o de nuestras cucas. Casi ya está listo nuestro melado. Tenemos que esperar que todas las partes de nuestro papelón estén completamente ya derretidas. ¿Por qué ustedes dirán que lo coloqué? No sé si se preguntarán por qué lo coloqué en una olla tan grande, cuando es muy poca mezcla. Porque a medida... Yo ahorita lo tengo en fuego lento, mientras que espero que esto se derrita. Pero a medida que ya él se haya derretido todo y que empiece a hervir, tienden a subir. Y al subir se puede botar. Entonces si lo tenemos en una olla que sea grande, que sea alta, pues podemos evitar a que se nos vaya a botar. Esta mezcla es muy importante que cuando ya esté lista, lo que tenemos que hacer es esperar a que enfríe para poder hacerla añadir a nuestros ingredientes secos, que ya les voy a explicar cuáles son. Igual recuerden que al final de este video les estaré dejando lo que es las cantidades exactas que se han utilizado para estas paledonias, catalinas o en este caso cucas, galletas de cucas, como le dicen en Colombia y le dicen también en mi país, Venezuela. Es una receta muy fácil de hacer, muy deliciosa y se puede acompañar con un vaso de leche, con café o hasta con un chocolate. Vamos a esperar entonces a que derrita bien y ya les mostraré cuando esté listo. He metido por completo nuestro papelón. Recuerden que si no consiguen papelón también pueden añadirle azúcar, mez moscada, creo que es así, moscada, que es como negra. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a apagar y vamos a esperar a que enfríe. No lo van a meter en la nevera, deben hacerlo con anticipación y debemos esperar a que esté bien frío porque es el que vamos a utilizar con nuestra mezcla, la cual vamos a amasar con nuestras manos. Entonces, mientras que esta mezcla, que de verdad el olor está demasiado delicioso, que le da los clavitos de olor y lo que es el papelón, es un olor increíble. Vamos a esperar a que se enfríe, entonces vamos a ir uniendo nuestros productos secos. Lo que vamos a hacer es unir los ingredientes secos. En esta ocasión vamos entonces a añadir lo que es la harina de trigo, que son 280 gramos. Igual al final del video le estaré dejando la receta completa. La canela, le pueden añadir lo que es jengibre en polvo, a mí no me gusta, por eso no lo hago, pero la receta puede llevar jengibre en polvo. Y le vamos a añadir el bicarbonato, que es una cucharada de bicarbonato. Y una cucharada de canela, también le pueden añadir una cucharada de jengibre. Ahora lo que vamos a hacer es tamizar los ingredientes. Que es tamizar, es pasar por un colador todos los ingredientes secos, para así evitar que quede con grumos la masa. Vamos a abrir un hueco en el medio, como en forma de volcán. Y vamos a añadir los siguientes ingredientes, como es la mantequilla, que en este caso son 100 gramos de mantequilla. Vamos a añadir el huevo. Vamos a unir un poco. Y después vamos a añadir nuestra mezcla fría de papelón, de clavitos. Como la mezcla lleva clavitos, vamos a colarla. Para que no se nos vaya a quedar ningún clavito. Y empezamos a unir los ingredientes con una paleta. Vamos a cocinar por unos 20 minutos, cuando ya tengamos listas nuestras catalinas, nuestras cucas, vamos a cocinarlas a, en este caso, 150 grados centígrados por 20 a 25 minutos. Ya eso va a depender de la intensidad de su horno. Es muy importante que se haga con papelón o con azúcar que les indiqué, que les voy a dejar el nombre aquí, porque no me recuerdo ahorita cómo se llama. Porque eso es lo que nos va a dar el color de la mezcla. 100 gramos de harina de trigo, que vamos a ir añadiendo poco a poco a la mezcla. No les dije, pero yo aparte iré un poco de la mezcla para untársela a nuestras catalinas, a nuestras galletas de cuca, cuando ya estén listas para hornear. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a amasar, voy a añadir un poco de harina y voy a añadir toda la mezcla en el mesón para amasar de mejor manera. Después que la masa esté lista, añadimos un poco de harina, la cual nos va a ayudar a que nuestro rodillo se deslice, no se quede pegada a la masa, para que después hagamos lo que es la forma de nuestras cucas. Recuerden que tenemos que tener la bandeja que nos va a ayudar a hornear. Yo la tengo con este tapete de silicona, sin embargo, ustedes lo pueden enharinar y engrasar. Este es un cortador, por un lado es de flor y por el otro lado es liso. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos lados, igual les va a quedar muy bien. Recuerden que la masa no puede quedar muy plana, porque debe quedar, cuando ya saquen con la forma, ya saquen la galleta, debe quedar de un centímetro aproximadamente, no debe quedar un grosor tan fino. Recuerden que vamos a llevar entonces lo que es al horno por 25 minutos a 150 grados centígrados. Si tienen un horno eléctrico, pueden utilizarlo por arriba y por abajo. Ya tenemos listas nuestras Catalinas, nuestras cucas. Miren qué hermosas migas han quedado. Ha quedado deliciosas. Bueno, les invito a que la puedan acompañar con un vaso de leche, como lo hacíamos en Venezuela, con una deliciosa malta. Chao, chao.